Compadre Pedro Juan 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 Cuando se menea, me pone nervioso Yo tengo una flaca que me tiene loco Cuando se menea, me pone nervioso Yo tengo una flaca que me tiene loco Cuando se menea, me pone nervioso Ay, tú te crees, tú te crees Pero tú te crees, tú te crees Que usted le ve, que usted le ve A la flaca ¡Eh! 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 ¡Eh!